¡Uff! ¿Cuántas palas hoy? ¿Por dónde empiezo? ¡Uy! ¿Ya estáis aquí? Hoy analizamos la nueva colección de palas Baola. Analizamos qué tecnología se ha utilizado la firma y qué modelos nuevos nos trae. ¡Empezamos! Estamos aquí de... ¿no? Somos los primeros en presentar la nueva colección de palas Baola. Hoy vamos a ver los componentes que la firma ha utilizado y a qué tipo de público van dirigidas. Si queréis ver la colección al completo, os dejamos un enlace para que la podáis ver en nuestra página web. Ahora, suscribíos a nuestro canal. Poneros cómodos, ¡que arrancamos! ¡Suscríbete! Empezamos con la serie Fiverr, la gama de palas media-alta, donde la firma ha utilizado materiales más flexibles para una rápida adaptación del jugador. Como la temporada pasada, se mantienen los tres modelos, donde se ha cambiado el diseño de la Vipe y de la Decians, y donde la marca mantiene la Revenge Light. Empezamos con la Vipe, una pala que recomendamos a los jugadores de nivel alto o medio que buscan más potencia en su juego, sin descuidar la manejabilidad, ya que es una pala en forma diamante y lleva el balance en la parte de arriba, lo que nos asegura una buena potencia. Sin embargo, con la utilización de materiales más flexibles, el jugador no pierde control ni confort. Para ello, se ha utilizado carbono en la zona del marco, lo que le da muy buena resistencia a los impactos. En cambio, las caras son de fibra de vidrio, material más elástico que nos aporta más sensaciones a la hora de golpear. En el núcleo se ha utilizado espuma FOA, una goma de tacto semi-blando que nos aporta mayor salida y también reduce las vibraciones. Además, se ha utilizado un nuevo sistema de calabrado que amplía el punto dulce y se ha reforzado la zona del corazón con estas tres barras para generar una estructura más sólida y evitar la torsión. Sin duda, una pala muy completa que esta temporada presenta un diseño en negro, detalles flúor y rojo que nos encanta. Seguimos con la Defiance, una pala que también recomendamos a los jugadores de nivel medio-alto que buscan una pala de control, ya que se ha diseñado en forma redonda y lleva el balance muy cerca del puño, lo que nos ayuda a controlar mejor nuestros golpes. Además, resulta muy confortable, ya que en el interior se ha utilizado espuma FOA, una goma muy blandita que nos da mucha dulzura en el toque, así que podremos jugar durante horas sin molestias en el brazo. Respecto a la estructura externa, como en la Viper, se ha utilizado carbono en la zona del marco, lo que nos aporta mayor resistencia. En cambio, los planos son de fibra de vidrio, lo que nos aporta mucha jugabilidad. Además, se ha utilizado el nuevo sistema de taladrado que amplía el punto dulce y los refuerzos en la zona del corazón que mejoran la estabilidad de la pala. Así pues, es una pala de control muy manejable que nos aporta mucha dulzura en el toque y con su nuevo diseño en tonos negros y flúor estamos convencidos de que triunfará esta temporada. Y acabamos esta serie con la Ravens Life, un modelo que sigue de la temporada pasada y que se convierte en la polivalente de la serie. Así pues, mantiene su formato lágrima con balance centrado, lo que nos aporta potencia y control por igual. Así pues, la recomendamos a los jugadores que quieran dominar cualquier zona de la pista. Respecto a su construcción, poca cosa más hay que decir, como el resto de palas, de esta serie incorpora carbono en el marco y fibra de vidrio en los planos, así como espuma foam para una buena salida y reducir las vibraciones. Sin duda, es una pala de calidad que puedas conseguir a un precio asequible. Bien, seguimos con la gama más avanzada de palas baona, la serie carbon, donde la firma mantiene los tres modelos exitosos de la temporada pasada, pero cambiando prestaciones y diseño tanto de la Rupert Carbon como de la Defiance Carbon y manteniendo la misma estética y prestaciones de la Revenge Carbon. Es la pala de Victoria Iglesias, una pala polivalente de formato lágrima y balance medio, con lo que tienes potencia y control por igual. Gracias a su reducido peso, es apto tanto para chicas como para chicos que buscan una pala ligera. Respecto a su construcción, se ha utilizado carbono tanto en el marco como en los planos y en el interior goma Black Eva, lo que nos aporta mayores sensaciones tanto de potencia como de control. Como veis, la Revenge Carbon sigue manteniendo rugosidad en sus planos, así que no podemos dar más efecto a nuestros tiros. También se ha ampliado el punto dulce con el nuevo sistema de taladrado y se refuerza la zona de corazón con el sistema Dynamic Stability, lo que le genera mucha más estabilidad y se evita la torsión. Así pues, es una pala polivalente que recomendamos a los jugadores de nivel avanzado que quieran sacar el máximo rendimiento tanto en ataque como en defensa. Y seguimos con la Defiance Carbon, ¿vale? Esta temporada está muy chula con su combinación en negro, tonos dorados y también flúor. Es la más precisa de la gama Carbon, así que la recomendamos a los jugadores técnicos que les están más cómodos jugando en el fondo de la pista. Gracias a su formato redondo y balance de bajo nos aporta mucho control. También dispone de rugosidad, algo que nos permite tener más contacto con la bola y también jugar con los efectos. Como el resto de modelos de la serie cuenta con la construcción full carbon, es decir, tanto marco como planos 100% carbono. Esto, junto con la goma Black Eva de alta elasticidad del núcleo, nos aporta un tacto más duro y eso se traduce en mayor potencia a la hora de rematar. También dispone del sistema de tres barras en la zona del corazón, lo que nos aporta más estabilidad a la hora de golpear y también incorpora el nuevo sistema de taladrado, lo que amplía el punto dulce y así nos ayudará a evitar errores no forzados durante el juego. Y acabamos con la nueva pala de Juan Lebron, la Vipper Carbon. Como la de FIANS, cambia totalmente su diseño. Combina tonos negros con detalles flúor y en rojo. Para nosotros, la más chula de la colección. Es una pala que recomendamos a jugadores de nivel avanzado que les guste la potencia, ya que es una pala con forma diamante que lleva el balance hacia la parte superior. Así pues, tendremos muy buena pegada. Por cierto, si sois de este tipo de jugadores, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal para ver nuestro anterior vídeo con las mejores palas de potencia. Aunque sea una pala de potencia, es muy manejable, ya que está muy bien balanceada, ya que gracias al nuevo sistema de taladrado se amplía el punto dulce. Esto, junto con la rugosidad de sus platos, nos permite tener más control sobre la ola. Respecto a su construcción, es 100% carbono, con lo que tenemos una pala súper resistente. En el núcleo interno, se ha utilizado goma Black Eva para potenciar tanto las sensaciones de potencia como de control. Y se ha reforzado la zona del corazón para evitar la torsión a la hora de golpear. Sin duda, para nosotros, la Bipper Carbone es una de las mejores palas de esta temporada. Por cierto, ahora no me escucha nadie. Si estáis interesados, visitad nuestra página web y echad un vistazo a la descripción de nuestro vídeo por si podéis aprovechar algún desconto. Y acabamos con la serie más inicial, la Game, con palas muy manejables para que el jugador pueda disfrutar de las mejores sensaciones sin gastarse un mineral. Aquí encontramos los modelos que se mantienen Contact y Rebeth. Y la novedad de esta temporada, la Reflex. Empezamos con la Contact y la Rebeth. Ambos modelos son palas de control, muy redonditas, con el balance bajo, lo que nos ayudará a controlar más la bola y perfeccionar nuestra técnica. Además, han utilizado materiales muy flexibles, lo que favorece la rápida adaptación del jugador. Así pues, disponen de goma de vaso en el interior y una construcción 100% fibra de vídeo, lo que asegura una gran jugabilidad. Ambos modelos incorporan un protector en la zona del marco para evitar cualquier roce o arañazo si le damos algún golpe. Además, son modelos muy ligeros, en torno a los 3,45 gramos, así que son muy manejables y se evitan las molestias de poco. Para chicos, tenemos la Contact, de este diseño en tonos negros, naranjas y verdes. Y para las chicas, tenemos la Rebeth, en tonos morados y detalles amarillos. Palas, muy fáciles para aprender a jugar y bastante económicas. Y acabamos con la Reflex, la novedad de esta serie. Es una pala muy llamativa, en tonos negros, flúor y azules. La polivalente de la serie, forma de lágrimas con balance centrado, así que tendremos potencia y control por igual y nos ayudará a definir nuestro estilo de juego. Respecto a su construcción, también se ha utilizado goma de vaso en el interior para un arco más blandito y fría de vidrio, tanto en el marco como en las caras. Así pues, también presenta un pequeño protector en la zona del marco que nos ayudará a evitar roces o protegerla frente a los golpes. Sin duda, una pala polivalente de precio asequible. Pues bien, aquí acabamos nuestro análisis de las palas bábalas 2020. Ahora, suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Es fácil y imposible. Y aquí os dejamos nuestro anterior vídeo con la colección de 2019. Por cierto, acordaros de activar la campanita para recibir notificaciones de cuando estrenamos cositas chulas y ser los primeros en comentar. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Huadro! ¡Huadro!